Yo tengo un lugar que me ilumina y me protege de la gente con cuatro velas de acentado y tres vasitos de agua ardiente con un letrano más abajo y la cantera en la boca con una vela en la mano y un trago en la boca y un pañuelo colorado y un pañuelo colorado ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!